Hay Chamacru, activo, del Tiri Y yo, no sé si se me ve, pero... Hay fans, por la cara, pero bueno ¿Le va el recorrido? Bueno, pues recorrido y vamos a ver qué sale Eso Esa No sé si la ha caído Se la ha caído, ¿sí? Limpiando, Clean, Clean Master 3000, chaval Vale, perfecto Esa Esa, es así Dice de los chavales ¡Sú! ¡Ale, magrumma, flimma, flimma ¡Ale, magrumma! ¡Ale, magrumma! ¡Ale, magrumma! Este murito, todo esto y eso. ¡Epa! Todo bien. ¡Salvadísimo! ¡Ya está, bro! ¡Esa, eh! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 Gracias.